Josefina, sentate ya, chuno va aquí, chula Josefina Sentate, chuno va aquí Está como la gran Pero es que, viste como estaban hablando con ella Todo el mundo le estaba hablando a Josefina Saber que le estaba diciendo A la parte de tu mamá Chuno va aquí, te escucha a la mamá Ahí, a la parte de tu mamá, quien te dio la vida Quien te trajo al mundo, más que todo Ya ni quiere ascenderse a la parte de su mamá No puedo creerlo Pregúntale, ¿qué fue que ella nos dé la versión? Bueno, Josefina Aunque ya sabemos un poquito más Pero ya no, no, no ha hecho algo Se le dejó mucho a la parte de su mamá Justamente se le dejó Como le dio a mi papá Ya sabes ya en este caso Entonces, aquí hay Que la verdad es que veas que me da bien A ver si noches Que te trajo Ver la verdad es que Que la verdad es que Que le trajo Que le da ¿Qué les trajo Buen Aquí está el antiguo. El antiguo, 2 años, y el antiguo. Los antiguos son 5. Los antiguos son 5. El antiguo, el antiguo es el antiguo. En el antiguo, los estandos en el cifrero. Los antiguos sonidos. Por ejemplo, los delicios tienen aquí, Necesitamos la tierra que nos colocamos aquí y nos hicimos cerrando. No, 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 no. Eres a Dios, no, 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 no. Las cosas están en las piernas, no, 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 no. Las cosas están en tierra, no, 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 no. Las cosas en las piernas se tienen que tener. Lueva todo esto es la tierra. en este momento, en este momento 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 wow, me sorprende amigos como es que ella empezó con todo su poder pues ahora viene la versión de Josefina porque es importante también escuchar la versión de ella bueno, lo que ella me estaba comentando que pues la señora esta Josefina pues se acercó a la Toya, le dijo mira Toya necesito 50 quetzales que necesito ir al molino, necesito pagar mi deuda ya con el molinero o la molinera, entonces vino Toya pues le dio el dinero le dio los 50 quetzales no pidió completamente los 250 solo 50 no pidió completo y con eso dice que pues el del molino no le consiguió sencillo entonces lo que hizo pues la Josefina fue a comprar su tomate, su cebolla acá y crumas, allá trajo un par de llinas es lo que me estaba comentando mostra Edmundo, mostra tu pruebas supuestamente y con eso ahí están las tiendas que se compraron ah bueno ah bueno pues ella dice que ella fue a un servicio religioso fue a comer, trajo comida compartió con Edmundo bueno y la otra señora vino a la otra versión la señora que vino con la señora que se se metió pues vino a decir que le tiró el dinero Mariana Romney, tú pregúntale pregúntale ahí está, la Toya se lo dio en sus propias manos y la vieja otra metiche disculpen la palabra, solo vino a hacer un gran relajo a dañar el sentimiento de la pobre Toya y hasta ahí iba y Doña María la vi como que quería agarrarla Doña María si agarró carácter y eso es bueno porque saben algo yo pienso que los trapos sucios se la van en casa la señora no tenía por qué meterse porque era un asunto entre Toya y Josefina porque nosotros el error fue comprometer a Toya pero como decimos Toya no quería robarse el dinero sino que lo que ella quería era entregarse en las manos de Doña María porque eso fue lo que nosotros acordamos entonces ahora Josefina me está confirmando que no vino Toya, le tiró el dinero no, se lo dio en sus manos entonces ¿por qué? 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 ah bueno ¿por qué? ¿por qué? yo le estoy preguntando a Josefina ojalá me diga la verdad y que de ese dinero el mundo no tomó nada y fue a tomar Josefina me está comentando que no el mundo tomó con un dinero que se ganó acarreando hierro del vecino me imagino que están ¿qué? construyendo hierro, bloc y con eso estuvo tomando cosa que también es incorrecto porque en lugar de traer algo para la casa el mundo el mundo el mundo en vez de traer más pero son cuatro días seguidos te mamaste de verdad te pasas de riata nada que pasar aquí justo cuatro días siete cincuenta que hayas para algo pero cuatro días son caipután cuatro días tampoco te pases todavía una vez alguna vez a la semana todavía no te pasas no te pasas no te pasas no te pasas pero si no te pasas si te pasas te pasas te pasas no te pasas ¿por qué dijo la te pasas que querías llevarte a tu hijo borracho? no te pasas no te pasas no te pasas no te pasas todavía acepta que había dejado a su hijo abandonado en la calle amigos cuando él pues ya no podía levantarse se quedó durmiendo no te pasas 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 ahorita no le preocupa porque no hay que ir lejos sino que ahorita estás más cerca donde venden es que me picó una avispa me duele feo te lo juro ah de seguro que sí este bueno josefina entonces no te pasas 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 ajá contad eso en español porque miren pues yo no entiendo la toya dan varias versiones dan varias versiones muy contradictorias pues en ciencia cierta no sabemos cuál es la versión veraz bueno pero josefina dice que toya le dio el dinero el son de paz el pisto y todo va pero después de eso viene el mundo le empieza a reclamar a la toita que aquí que allá que tú te querías quedar con mi pisto que aquí que allá hay un montón de cosas chan que una cicla y chan que una cicla y chan que una cicla entonces que baje su mano que no 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 que estupidez la tuya de verdad la gran estupidez del mundo entonces no podemos garantizar que es cierto que toya quiso agredir al mundo porque pero es que toya dice que sí pero toya dice que sí acepta toya que la agarró porque agarró el machete para asustarlo para que no se llevara al niño en ese estado de brillante y estamos escuchando que el mundo ni siquiera se acuerda de eso imagínese que es estar acordado de su hijo y se lo llevó preguntar y se lo llevó ya estaba borracho ya estaba borracho porque ella dice que no porque ella va a negar todo porque como es su esposo y lo está defendiendo preguntarle a otra persona al esposo de la toya porque ella vio pero como está esta vez esta vez esta vez esta vez esta vez esta vez cuando la gente lo sabe que tienen una cama sin tener una cama y la mente está aquí que tiene una cama como está pero se estáis y la gente lo sabe y la gente lo he visto que están aqui pero que es así y la gente lo sabe que hay que ver esto puede hacer que es así pero que es así que hay que ver ah por eso bueno entonces pues Edmundo no puede confirmar de que pues Toya haya querido que Toya dijo que si niña pero fue por asustar porque no quería que se llevaran al niño imagínese perder a tu hijo dios mío que dolor en el corazón bueno entonces si Toya reconoció como aquí pues había tanta platicadera y otros discutían y otros dos se metía uno se metía otro Kylie les puso más atención porque yo estaba grabando y estaba igual escuchando lo que ellos estaban diciendo pero este la situación tornó más difícil hubo otra tercera persona que se metió que es la señora pues que también se llama Josefina la cual vino a decir que pues ella se metió porque pobrecita de la Josefina y pregúntale cuando fue que ella se metió ahora porque ella dijo Josefina no pero a pesar de que Josefina no pero a pesar de que Josefina no pero a pesar de que Josefina es que traemos otra amiga amigos esta es la Fernanda Fernanda Ibáñez ahí está este pues fíjese que pues no pero pregúntale a la Toya como es que se metió la otra porque la otra dijo que se metió cuando todos estaban discutiendo ahora sí pregúntale si le fue golpeada ¿como te dió? o sea que la Toya pues amenazó el mundo solo con el machete y también amenazó a Josefina está mal muy mal sí es cierto amigos está mal pero es que era por su bien también más que todo por el bien ¿como te va a dar duro? disculpen amigos no es que la voy a agredir sino que solo ¿que te dé a ti? ¿que te dé a ti? ¿que la Josefina te dé a ti loca? ¿que me da duro? no te va a dar duro ni que fuera loca ¿que está a mi compañera? no, no te va a dar duro ni que fuera loca ¿e te va a dar duro? pero me cae qué no, 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 esperate dale, que queres la Julio ¿que, qué te va a dar duro? pero te va a dar duro ni que fuera loca no, que te dé ¿que te dé, que te dé? pero es que queremos ver como le dió queremos ver sí ¿eby? ¿que quiere? o Chirulistel pues o Chirulistel ¿cómo te hizo la toya? ay si me dolió, entonces si fue duro me mataste, pero marracha que era? ¿te dolió? me rejugué si me hizo duro un poquito y Carlos Tirelat, ¿qué le dijiste? no me lo dije pero no me lo dije pero no me lo dije Josefina no me lo dije 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 pues si, toya agredió a si, pues la verdad me imagino, es que como les estamos diciendo aquí vamos a hacer las cosas como son aquí no vamos a defender a nadie aquí, somos seres humanos amigos cometemos errores a veces todos, hasta yo si, todos, todos soy la peorcita del cuento de carne y hueso y pues cometimos un grave error no era nuestra intención es que los comentarios y la gente también decía que no debemos dinero en efectivo es que tú también en el mundo no colaboras mira, si tú fueras un hombre responsable si tú cumplieras, si tú hicieras caso te venimos, te amenazamos, te dijimos que por favor ya no tomaras no entendés, pero ni en tranquilidad ni regañándote no sé cómo vas a entender si tú fueras responsable el dinero fuera en tus manos ¿por qué? porque vos sos la cabeza de tu familia pero como no, no cumplís la responsabilidad que debieras de cumplir por eso es de que terceras personas se meten deciden deciden en el mundo es que amigos, Julio le está diciendo en el mundo le está diciendo en el mundo lo que voy a decir es lo que dije en español en el mundo entonces eso es lo que tienes que contar ¿que tienes que guar entonces entonces por eso ahora entonces entonces por eso porque si si es cierto pero va ahora contó un poquito de lo que no contaste en español lo que yo estaba comentándole aparte es de que pues si él tuviera la responsabilidad no hubiéramos nosotros molestado a Toya no hubiera surgido ese problema nosotros tuvimos que acudir a terceras personas por la actitud de él porque si le damos el dinero a él él se lo gasta se lo derrocha en bebida en otras cosas y eso que le estamos dando sin que él te haga un esfuerzo imagínense él también trabaja pero sólo para su vicio porque dijo que fue a trabajar y que se la pasó chupando cuatro días seguidos amigos no descansó su cuerpo cómo estará su hígado yo creo que un día de este va a dar una cirrosis hasta fónico yo le dije que tenés gripe me dijo pero es su gripe a la chingada pinche guaro que tomó y por eso también le estaba comentando que por eso también nosotros le pedimos a doña maría que ella manejara lo que es el dinero que traíamos porque ella lo administraba bien ella nos decía miren yo compré esto yo compré esto yo compré esto y todo entonces nos pareció correcto una persona muy transparente pero el mundo se molestaba igual con ella llegó el extremo de decirle que eres una vieja arrugada que trae mi pisto que eso es piso mío que tú no tienes que ver nada acá y todo entonces imagínense verdad amigos lo que tiene que pagar la pobre señora solo por hacer un gran favor solo porque este hombre no tiene los pantalones bien puestos para poder él ser un buen administrador ser un buen marido ser un buen esposo yo como le digo la responsabilidad recae sobre él de cuidar a su mujer traer el sustento de su mujer cuidar a sus hijos porque si no mejor no hubiera buscado mujer que hubieras quedado solo si querías vivir una vida así de sin compromiso yendo a tomar y todo eso mejor no hubieras buscado mujer ahora tienes responsabilidad de los niños de tu mujer tu mujer está enferma toda placa está delgada porque no te preocupas en traer nada y tú pensas que toda la vida nosotros vamos a estar veniendo a dejar tu ayuda no papito no porque yo dije en este día amigos porque ya definitivamente no sé nosotros no sabemos deciden que deciden que deciden que deciden que hoy en adelante que no gaste el dinero que va a ganar trabajando porque que él compre los alimentos para sus hijos porque nosotros ya no vamos a venir que que porque que ya no tenga que ya no espere de nosotros deciden que porque ya fue mucho nunca cambio nosotros no queremos problemas con las con las personas porque se le dio un cuento una persona ajena ya se metió imagínese si esto pues empieza a vendanar la mente de los otros envenen a toda la comunidad todo nos cierran las puertas nos armamos un lío nos pueden hasta linchar acá cosa que no queremos nosotros queremos lo que hacemos lo hacemos por amor a estos niños que ustedes pueden ver acá por amor a esta mujer que pues alcahuete a este señor y pues pero como no colabora ni esta ni ella pues lamentablemente no podemos hacer nada pues Kali tendrá que tomar la decisión de bueno es que quien manda son los ejecutores yo no mando amigos de mi bolsillo no salen las aidas porque yo también soy necesitada y otra cosa es de que pues como les estaba comentando es de que es feo de que solo puede querer ayudarse haya armado otro problema parece que ay no sé y otra cosa que quería preguntarle a doña maría cuando fue que le preguntó a cuando fue que Edmundo le insultó porque dice que a doña doña maría recibió su pago verdad y Edmundo se atrevió todavía a insultar te escuchaste es la peor estupidez que he escuchado en mi desgraciada vida se los juro amigos yo no puedo creer hasta donde llegan los huevos de ese hombre que es Edmundo te lo juro la verdad se dice ahí adentro que es tremendo contá contá pregúntale a ella porque vean hasta donde llega amigos bueno pues mire pues ustedes saben que pues doña maría es una mujer viuda ella trabaja una mujer que se esfuerza va por semanas a la tinta y pues en uno de esos días que pues han pasado le pagaron ella traía sus 600 quetzales y el mundo lo vio dice y le dijo ay tú que trajiste te pagaron traes dinero porque no traes nada no colaboras en nada y que cínico no pidiéndole a la pobre señora a una viuda a una que pues no tiene de quien depender y el hombre todavía pidiéndole que le traiga cosas verdad cuando no tiene nada que ver es el yerno ella debería de darle algo a la suegra y dice que la insultó le dijo en palabras ¿es el nombre de las mujeres? le preguntan le preguntan ustedes pueden hacerse el nombre amarillo gracias ella me hizo el nombre y me hizo el nombre yo le mando la tinta y me hizo el nombre de quienes me hicieron mirándome si me hicieron ¿aquí? si me hicieron del nombre y me hizo el nombre que la tinta este es el mundo se pasa no sé si profbar el libro que la señora dijo yo si lo dijera, yo si estoy no sé si lo digo porque es una palabra bastante tosca y por respecto a los suscriptores pues no sé pero lo voy a decir en un tono más suave verdad? aquí las cosas como son chulas sin censura se llama mi canal bueno, pero deciden de tu forma que tu sos educado ay por favor, no como yo, yo si bueno, pues resulta que pues como le estaba comentando pues el mundo estaba ebrio y pues vio entrar a doña maría con su efectivo y le dijo y bueno vieja, vieja aquí trajiste algo que eres una vieja pichirica y pichirica o sea tacaña? pichirica o sea tacaña, no nos trajiste nada pues le dijo una palabra pues mencionó la parte íntima, genital la parte íntima, genital de la señora pues definitivamente es una falta de respeto mucho una falta de respeto y pues este la señora pues se sintió ofendida porque doña maría no está en la obligación de traerle su yumbo al mundo cosa que le estaba solicitando, le dijo que me trajiste su yumbo, me trajiste algo de esto, de esto, de esto osea quien es el mundo? osea el cinismo del mundo hasta donde llega verdad? de pedirle a la señora a la suegra en lugar de que pues el venga y le diga mira suegra aquí hay diez que sales para ti cómprate un helado, una tu agüita porque el invierno es así verdad? obvio entonces pero lamentablemente no aquí es al contrario pues el mundo quiere que le traga el mundo quiere ser mantenido el quiere la suegra al mundo tampoco se acuerde yo ya pasé que iba de la magra? le pediste disculpas tan siquiera? no voy a tirar rufa yo quiero ir rufa no voy a tirar rufa eso, eso bien chingona esa mujer me encanta es bien feo como te expresas en tu suegra deberías de controlarte cuando tomas yo tengo amigos también que toman la verdad que sí yo tengo amigos es más yo antes tomaba mucho ay dios mío me duele mi cabeza si la verdad es que cuando pues yo entiendo yo también tengo familiares que pues ellos se ponen así como que agresivos cuando toman pero no es correcto verdad ofender a las personas exacto entonces total verdad el mundo yo le estaba diciendo que se le va a pedir una disculpa a la señora pues dice que no que si lo dijo pues que lo lamenta y todo y así pues se fue que no se acuerda no se acuerda no pasó para él ajá como dice pues que no me acuerdo se periquea de plano el hombre que miedo pues no sabemos pero eso fue lo que pasó se echa maicena en la nariz de pronto suscríbanse suscríbanse para llegar al millón de suscriptores matate bueno está bien ay ay no ya ya como que ordenamos el cuaderno la verdad que si pues amigos van a disculpar esperemos no cansarlos con este video pero es importante que ustedes sepan porque pues Josefina pues es un caso que ustedes le han tomado mucho cariño pues y que se enteren de todo lo que pasa todo lo bonito todo lo malo porque hay otra gente gente que pues a veces me molesta porque a veces comentan que hay un canal de polémica chismoso no cariño mi canal es como te podría decir se ve todo lo que pasa con el caso si se agarraron a chongazos pues venimos a ver por qué por qué comenzó todo nosotros mostramos todo lo que pasa con así es con un caso más que todo con un caso sí porque nosotros para qué demostrarlo bonito nosotros podíamos venir y decir que no ha pasado nada porque cuando cuando entramos a la casa le preguntamos a Josefina si hay problemas dijo que no si si fuera yo toda bruta dije ah está bueno está bueno vine a dejarte una ayuda chula no yo era tonta aquí pregunto y pregunto y pregunto hasta que llego hasta el fondo así que qué pasó es que viene el novio de Julia amigos está viendo ahí no de veras yo no ya no tengo novio ya me dejó de George ¿dónde está el George? ahí está ahí está esperándote el que te está esperando a ti es el chofer disculpa chula bueno pues como les estaba comentando pues lamentamos lo que sucedió pues ya no está en nuestras manos puedes decirles vamos a regresar sino que ahí pues en las manos de los suscriptores exacto yo amigos yo iba a ir a dejar una ayuda por ahí arriba pero pues ya no porque pues no quiero problemas así que mejor no igual en este caso yo lo iba a grabar pero no prefiero evitar chismes porque vinieron los hermanos de la persona quien iba a dejar ayuda pero estaban borrachos y más casos borrachos ya no quiero luego a quien le echan tierra es a mí la mala soy la mala soy yo horrible la verdad que sí cuesta bastante entonces pues me evito evitémonos eso amigos porque pues ustedes dirán que pues nos amedrentan o nos amedrentan como la palabra corjita quizás del todo no nosotros no nos dejamos amedrentar pero también nosotros pues queremos evitar problemas ya han pasado mucho hay muchos casos nuevos también ya no queremos amigos la verdad es que pues es más estresante para nosotros tener que lidiar con todas esas situaciones sí porque hay muchas ya nos pasó muchas veces de que nos agarran o que quieren llevar a reuniones y que y todo por un caso que bueno pues así que nos vemos en la tercera parte si es que va a haber así que pues los quiero amigos y y y Gracias por ver el video.